Bacano, gruta, gruta, hasta el momento me gusta Kazan porque ya tengo unas cuantas horas he caminado por el centro, me gusta su gente, este reconocimiento a San Petersburgo, fui a la iglesia, me siento muy feliz, muy contento, en mi vida hay 28 años apoyando incondicionalmente a mi selección Colombia por el mundo entero y he abierto espacios, ha existido una apertura a través del fútbol, es el espacio, se convierte para poder mostrar la imagen linda de nuestro país. ¿Zadivaca o cole? Somos muy diferentes, ¿por qué? Porque Góndor vuela, ya, y Zadivaca corre, somos especies diferentes, cada uno con su personalidad, con su carisma, con su forma de ser, entonces somos muy diferentes, pero a Zadivaca le quiero decir hoy que está cumpliendo 16 años, ¡Feliz cumpleaños Zadivaca! ¡Te lo dice el Cóndor de Colombia! El campeonato más importante que hay en el mundo deportivo. El campeonato de la FIFA, el campeonato mundial de fútbol con más de 30 equipos, 34 equipos que participarán y que todos irán tras la victoria. Hola, buenas. Primero, gracias a los dirigentes de Kazan y muchas gracias a toda la gente de Kazan por el cariño recibido. He llegado ayer y no me ha dado tiempo a ver mucho porque he llegado bastante cansado, pero bueno, he estado cenando en la zona de los restaurantes al lado del río Volga, es lo que he visto. Y obviamente tengo ganas de visitar el trening por dentro. Y la verdad que tengo sobre todo muchas ganas de, y lo vamos a hacer después de la comida, de poder visitar ese estadio nuevo de Kazan, que va a ser parte del mundial de fútbol de la FIFA, que se viene en 39 días ya. Pasiva, pasiva, pasiva al pueblo de Kazan, a la ciudad de Kazan. Y quiero agradecer desde el interior de mi corazón a que la FIFA me haya hecho esta invitación y a las autoridades de aquí de Kazan. Me siento muy honrado y muy feliz de compartir, de estar con ustedes. Pasiva, pasiva. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Columbia ganó su match contra Poles, así que puede ser que muchos de ustedes se van a fallar con El Tolé. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensando... ¿Qué alineación son? ¿Qué alineación son? ¡Ah, con el de Rusia! ¡Michel! Soy Pekerman en este momento. No sé con tantos buenos jugadores a quién ponerlo. Pekerman está allí. Los jugadores están allí. Esa alineación a mí desde aquí. ¡Ah, va a cuidar! Ya sé qué voy a hacer. Voy a meter a Michel. Por favor. Por favor, no puedo. ¡Nada! ¡Muchas gracias! Muy honrado estar al lado de Michel. Y este honor, pues... ¡Hola! Que para un hinchado representa toda su vida. Y ahora vamos al campo. Por aquí se le va a la selección. ¡Ah, ¿muchas? ¡Ah, ¿muchas? ¡Ah, ¿muchas? ¡Ah, ¿muchas? ¡Ah, es un chino! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! Amplio el estadio, buen parqueadero, es decir, está listo para que se juegue el primer partido que se ha planeado por parte de la FIFA aquí en el Kazán Arena. ¿Cómo estás, Michel? Muy bien, aquí estamos. Bienvenido a Rusia. Muchas gracias, disfrutando de Kazán un poquito. Desde que he sido niño he soñado con jugar al fútbol y lo he logrado. A partir de ahí, yo creo que estar diez años y medio en Real Madrid es más que suficiente como para hacer una carrera impresionante. Disfrutar de la selección española también durante más de doce años, si contamos todas las categorías, y bueno, ganar Champions, los títulos, etcétera, etcétera. Yo creo que yo estoy orgulloso de mi carrera en sí, no solo de los logros hechos. ¿Qué consejo o qué instrucciones tú podrías dar a la selección rusa antes de este mundial? Es complicado decir qué consejos, ¿no? Hombre, es difícil también para ellos, están con toda la presión, juegan en casa. Sí. No han hecho la clasificación por ser el país anfitrión, con lo cual no sabemos ahora mismo en qué nivel están. Es muy difícil de saber a qué nivel puede llegar esta selección rusa. Obviamente, aparte de la presión que puedan tener por jugar en casa, que lo disfruten, que es algo que yo creo que tiene que dar como un legado para la gente, para toda Rusia. Creo que toda Rusia está haciendo un esfuerzo enorme porque esto salga bien. La FIFA también quiere que esto salga bien, que el Mundial de Rusia sea un éxito. Darles esperanza porque, al final, estos países, los niños lo que necesitan es esa esperanza y el fútbol es uno de esos deportes que puede proveer esa esperanza que los niños buscan. ¿A qué te hubieras dedicado si no habría sido el fútbol en el mundo? ¿Qué te gustaría hacer más? Bueno, es complicado, sinceramente. El fútbol, al final, como te había dicho antes, es una salvación para los niños que lo pasan mal, para los niños que están en barrios difíciles, complicados. Para mí, yo veo al fútbol como mi salvación. Era un momento duro en España, con muchas cosas malas en la calle y para mí el fútbol ha sido todo. Yo ahora lo que hago es intentar darle al fútbol lo que me ha dado a mí. Pero, si me preguntas, ¿quién me hubiera gustado hacer? A lo mejor ser actor. Sí, ¿por qué no? O surfero, o hacer surf. Muy bien. ¿Quién ganará este Mundial? ¿Quién ganará este Mundial? Oh, complicadísimo. Yo creo que es muy complicado. Yo creo, de los que recuerdo, que es un Mundial de los más igualados que puede haber. Yo creo que, por ejemplo, Francia, Alemania y España llegan en las mismas condiciones. Son selecciones con la mezcla de experiencia. España tiene gente que ha ganado el Mundial y dos Eurocopas seguidas como Sergio Ramos, Piqué. Yo creo que hay jugadores que han ganado y que han hecho mucho en la selección española. Iniesta, que no se ha retirado. Busquets. Y luego, otra serie de jugadores que vienen con mucha fuerza, con mucha calidad. Jóvenes de Gea, Asensio, Isco. Con lo cual, yo creo que tenemos un equilibrio muy bueno para poder aspirar a ganar el Mundial. Alemania, yo creo que lo mismo. Ha venido aquí a la Copa de Confederaciones con el equipo B. Creo que el más veterano era un chico de 26 años, que era el capitán. Y realmente han ganado la Copa de Confederaciones contra una selección como México, que es espectacular. Contra Portugal, que era la campeona de Europa. Eso indica de la potencia que tiene Alemania en toda su base. Francia, un poco lo mismo. Subcampeona de Europa, con jugadores también de mucha calidad. O sea que en Europa yo creo que esas son las tres que para mí están ahora mismo más fuertes. Luego tenemos ya Sudamérica, donde Argentina y Brasil, ya solo teniendo a Neymar y teniendo a Messi, eres capaz, aunque no juegues bien, de estar en las finales. Entonces yo creo que esas dos son las más potentes. Le vamos a dar a Colombia un poquito para que llegue ahí lo máximo que pueda. Gracias. Porque está aquí el amigo nuestro. ¡El cole! ¡El cole! ¡El cole! Y bueno, yo diría que siempre tienes que contar con la selección rusa porque juega en casa. Eso te da un extra, ¿no? Y una selección que pudiera decir que para mí está escondida y que puede dar muchos sustos y que puede llegar muy lejos, si el entrenador logra engranar toda esa individualidad que tiene, es Bélgica. Yo creo que es una de las selecciones bonitas, que juega bien al fútbol, que tiene mucha individualidad y que si de verdad trabaja como equipo te puede hacer mucho daño. Muchísimas gracias, Mitchell. Muchísimas gracias. Bienvenido otra vez a Rusia. Un saludo. Y estamos esperando a todos acá en el Estadio Kazán Arena para Mundial 2018. ¡Vaya Coletovky! Estamos aquí en el Kazán Arena donde va a jugar nuestra selección Colombia con Colombia. El mensaje es que invitado por la FIFA como anfitriones de fútbol al parque, Michel Salgado. Un hombre que anduvo 10, 12 años con el Real Madrid. 10 años con el Real Madrid. 10 años con el Real Madrid. 10 años con la selección. Y 12 con la selección de España. Todo un ícono del fútbol y de su país. Entonces, el mensaje es, Michel, un mensaje para todos los colombianos. Para todos los colombianos un saludo muy grande desde Kazán, al cole. Obviamente, aquí lo tenemos. Va a animar a muerte a la selección de Colombia y al Mundial. Os deseo toda la suerte y a no ser España que le ganéis a todos. Muchas gracias. Me despido. Un saludo a Colombia. Soy Coletovsky. Chao. Chao. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, papá. Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.